¡Cárcel para Odebrecht! ¡Cárcel para los corruptos y de los magistrados! ¡Cárcel para los legisladores que aprueban las leyes! ¡Esta es cárcel, defiende! Marcha del pueblo honesto y trabajador, este jueves 3 de agosto a las 4 de la tarde partiendo del Parque Porras. Pedimos castigo para los corruptos de todos los gobiernos y partidos. Derogación del Decreto Ejecutivo 130, protección al trabajador panameño, convención colectiva justa para el sector de la construcción, alto a los desalojos forzosos y a los despidos masivos. Invitan Suntrax y Frenadesu.